Oye Chino, ahora a un nivel operativo, o sea, vuelvo a este show, ¿cuánta gente trabaja en un show de estadio como el que vamos a ver? ¿Cuáles son los departamentos? ¿Cuáles son las áreas? Ahí te va, mira, nosotros, yo siempre recalco mucho eso de que si agarrásemos un libro de music business y ahí vas a encontrar las posiciones y que el tour manager, el road manager, el no sé qué manager, ya ves, managers, por favor. Sí, stage manager. Exacto, exacto. Entonces, de pronto, sí, si pudiéramos todas las bandas o todos los proyectos establecer un organigrama de ese tipo, estaría increíble, pero la idea es que no es así. Entonces, tienes que adaptar. Yo, ¿cómo lo tengo adaptado? Por ejemplo, la oficina de Café Tacuba, somos tres personas, básicamente. Es Tololoche, ¿no? El Tololoche, exactamente. Tenemos dos, digamos, empresas, una es el Tololoche y otra Melotrón. Melotrón es la disquera de Café Tacuba. Tololoche es quien se encarga de la operatividad. Ok. Entonces, pues tenemos a la persona a cargo de lo financiero, ¿no? A la persona de logísticas y que funge de alguna parte como mi brazo derecho, ¿no? A Zajarita, mi querida Zajarita. Y después tienes el departamento de producción, tienes departamento de, bueno, los técnicos, etcétera. Entonces, Café Tacuba somos, cuando viajamos, somos 17 personas, contando a los músicos, que son seis. Entonces, en realidad, el staff de Café Tacuba somos 11, más la parte de oficina de otras dos personas. Entonces, somos pocos y lo que hacemos es, ahora sí que entendernos y dividirnos. Entonces, la personal manager, personal diagonal, tour manager que tenemos, la usaste, que hace un trabajo increíble y, pues, imagínate, ¿no? No nada más ser personal, pero ahora también ser parte del tour manager. No, Lau es una guerrera. Y no para, no para, Lau. Entonces, lo que hacemos es eso, como que entre nosotros nos entendemos y le damos. Ahora, por ejemplo, la incorporación más reciente, que no es reciente porque ella trabajaba con nosotros desde el 2016, el señor Luis López, que es nuestro production manager, este, con este equipo que tenemos alcanzamos perfectamente a dividir. Y tú conoces perfectamente a nuestro staff, ¿no? La parte de audio está más que resguardada con David Parra, con Humberto Torres, el gambito. El gambito. Saludos a David el gambito. O el burrito. Entonces, tenemos un equipo pequeño, sólido y es así como lo acomodamos. Ya después creces con, en este caso, con el equipo de Ocesa, obviamente, ¿no? O sea, la cantidad de personas que realmente levantan un job son cientos. Sí, desde los lobos, este, los stagehands que te ponen. Exacto. Lobos, etcétera. La parte administrativa que luego nos, se les olvida al mundo que existimos los godines. Entonces, la parte administrativa es inmensa. El equipo que estamos trabajando ahora en la parte de marketing, promoción, es gigantesco. Pues Miguel está contigo, ¿no? Miguel Solís, exactamente. También es, a eso iba también. La otra parte fundamental de Café Tacuba es la parte de la comunicación. Y Miguel Solís se unió a nosotros el año pasado, este, si no es que un poco más. Es un genio, Miguel. Y es un genio. Y si hay alguien que conozca la historia del rock nacional, es el Miguel Solís. Y él también se ha convertido como mi brazo derecho en la parte de estrategia, de crear, de, ¿no? Todo ese rollo. Y la verdad es que siento que lo, lo estamos haciendo, quiero pensar que bien y diferente, ¿no? Este, por ejemplo, si, si tú dejas en manos del equipo de marketing tradicional de Ocesa, pues hacen un copy-paste. Entonces, nosotros sí nos estamos metiendo mucho más en desarrollar cosas. Por ejemplo, acá por satélite, ¿no? Está un espectacular que dice, aquí empezó todo. Es más sencillo hacer un espectacular que diga Café Tacuba, estadio GNP tal fecha. O sea, sino que acá es como, no, o sea, contemos una historia también, ¿no? Y en ese sentido Miguel genera estas conexiones y estas historias muy interesantes que nos dan mil oportunidades. Y estas historias luego nos dan ideas para proponerle a la banda para hacer el escenario. ¿Sabes qué? En cuestión de comunicación a mí me encantó cómo plantearon el sencillo. Ah, el básico. O sea, que hicieron este, o sea, todo, todo, que no, no pude ir por chamba, pero hicieron toda la presentación en SAE. Sí. Salió caro, güey. O sea, desde el diseño del escenario, creo que fue Paula Rojas, ¿no? Sí, Paula Rojas fue la... Estuvo increíble todo, la decoración, porque, a ver, a mi entender, Café Tacuba era muy conservadora en la comunicación y eso es algo que a mí no me encantaba, la neta. O sea, no había tanto en redes sociales. Claro. Era muy old school, muy disquera. Exacto. ¿No? Sí, es que era, exactamente, había como una estructura y un proceso de trabajo muy disquero y este, pero lo mismo, el proyecto pues no es de disquero. O sea, Café Tacuba no ha estado firmado en disquera desde hace, desde que... ¿Desde el Sino? Desde el Sino fue el último. Puna puta, pues ya más... Dos mil, dos mil siete. Sí. No, cinco, perdón. Creo que dos mil cinco fue el Sino, por ahí siete, no me acuerdo, pero... La firma debe haber sido como dos mil cinco, yo creo, ¿no? Exacto. Sí, ese sí, por ahí. Y salió como dos mil seis. Y fue el último disco como parte de un contrato discográfico. Todo lo demás, después de ahí hicimos Hey Baby, ese es Melotron completamente. Y después sacamos el on-plug, que es, está en licencia con Universal, pero el disco es de Melotron. Y este sencillo, este, simplemente la banda tenía la necesidad de entrar al estudio y generar algo y sacaron esta canción increíble. Y fue muy bonito el proceso y era muy mágico porque la canción habla sobre los migrantes, ¿no? Por eso el coro que dice Un, dos, tres por ti, ¿no? Un, dos, tres por mí y este... Y nos gustó mucho como el... La temática es una canción que compuso José López, entonces la temática es muy bonita y además coincidía de pronto que íbamos a empezar una gira en Estados Unidos, esta que hicimos, no a principios, en junio de este año junto con Caifanes, entonces como que sentimos que fue, era un gran mensaje para mandar a toda la comunidad latina que, pues, imagínate, abarrotaron los conciertos, todos los latinos mandar este mensaje y decir, les reconocemos el esfuerzo a los migrantes y todos somos migrantes y tal, fue muy bonito. Exacto. Y luego, pensando en cómo hacer el video, surgió la idea de invitar a Persia Campbell a dirigir el video y hacer la fotografía y esto. Hay muchos colores en el video. Exacto. Está interesante. Es como el concepto, como yo lo veo, es esto, ¿no? O sea, como es un desierto que no hay nada y como los migrantes y las personas que llegan, construyen y cambian completamente la visión de los lugares. ¿A base de qué? De trabajo, de ganas, de entusiasmo, de buena vibra, ¿no? Entonces, el desierto, por eso de pronto ya es rosa y hay flores en el desierto y todo este rollo. Entonces, Persia fue una gran elección también porque ella es de Ciudad Juárez, entonces, cuando dijimos, esta es la temática, ella luego, luego me dijo, Güey, ella creció con esa narrativa, güey. Exactamente, claro. Entonces, todo fue así, poco a poco, todo iba amarrándose con coincidencias increíbles y la verdad es que siento que el resultado estuvo bonito, fue un... Una refrescada un poco de donde venía Café Tacuba, este, y una vez más producido por el maestro Santa Blaya, este, fue muy bonito, ¿no? Entonces, este, la verdad es que sí estamos orgullosos de eso y era muy chistoso porque sacamos la canción, si mal no recuerdo, en mayo, en junio. Junio, yo vi a José López en mayo, fue como en junio. Ajá. No, mentiré, un poco antes porque la gira empezó en junio. A ver. La gira empezaba el 28 de junio, de mayo, perdón, entonces sacamos la canción el 11 o 12 de mayo. Exactamente. Yo la escuché mucho antes, güey. Ah, mira. Tú me la mandaste, güey. Este, pero coincidieron como las fechas y todo, y cuando empezamos la gira al show número 3 o número 4, ya había gente cantando la canción. Entonces, cuando sucede eso, es súper mágico y me encanta. O sea, como decir, ok, funcionó, salió, ahí va, ¿no? O sea, como decir, ok, funcionó.